hola buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy les quiero compartir información de valor la verdad es que me he decidido este hacerles a ustedes ahora sí que la guía de la licencia para obtener la licencia allí uno ahora sí que traduje todo el manual al español también lo pueden conseguir parece que en línea pero yo así que me decidí tomarlo así que manual se los voy a mostrar este es este ahora sí que es en la nueva edición y así que yo se los voy a ir leyendo les voy a poner todos modos las páginas en inglés si gustan les digo pueden ir comentando y estudiando así con más chicos a lo mejor van a ir escuchando el audiolibro digo pues es prácticamente un audiolibro que me pareció buena la idea porque pues así bueno yo en mi caso me gusta más como ir escuchando e ir haciendo las actividades no tan solo debo sentar y estar leyendo y así no entonces no puedo por ejemplo para mí también es sirve porque le digo es la estrategia que yo quise utilizar para mí para mí misma que esté pues a lo mejor a veces estoy haciendo los tras estoy lavando los tras estoy haciendo actividades del hogar entonces pues eso eso me funciona bien entonces lo quise compartir con todos ustedes y pues a lo mejor ya no ya no tienen que gastar luego yo les voy a compartir toda la guía son me parece que 200 y 200 sí 200 capítulos 200 títulos 209 títulos entonces son 209 temas que se que los te digo yo no sé los voy a ir este mostrando es mucho lo sé pero les digo les pueden ir pausando también para mí porque así que y si o sea esto de aprender o sea algo nuevo y hacer un examen cuesta y hay que pasarlo porque si no les digo entonces así juntos vamos aprendiendo si gustan pueden irlo compartiendo con algunos de las personas que a lo mejor igual quieren aprender este bueno están interesados en adquirir la y uno y la que ya no sé en español así que lo pueden compartir y bueno este pues no estaremos viendo en los siguientes capítulos digo se los voy a leer entonces este voy así que perdóneme si en algunas de esto y así con que mejor en algunas palabras me va a ser complicado pero este pues aquí va a estar y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias les voy a hacer un playlist para que vayan reproduciendo cada uno primero ahorita estoy empezando cosas todo en orden ahorita el índice y ya es bueno vamos a ir capítulo por capítulo vale bueno para que todo vaya en orden bueno pues muchas gracias y ahora sí el mto oficial manual del conductor primera parte introducción ontario es un líder en seguridad vial en canadá y el norte eeuu el ministerio de transporte ha introducido una serie de medidas para mantener este registro y mejorar el comportamiento de todos los conductores la mayoría de los colisiones las colisiones son causadas por un error de conductor o comportamientos como seguir demasiado de cerca exceso de velocidad no ceder el derecho de paso giros inadecuados correr luces rojas y cambiar de carril con frecuencia también hay conductores que intencionalmente ponen en riesgo a otros a través de un comportamiento tan imprudente las estadísticas muestran que los conductores nuevos de todas las edades tienen muchas más probabilidades que los conductores experimentados de estar involucrados en colisiones graves o mortales las campañas provinciales que promueven el uso correcto de los cinturones de seguridad y las sillas de seguridad para niños e informan a la gente sobre el consumo de alcohol y la conducción y la conducción agresiva están marcando la diferencia el sistema de licencias graduadas g lc de ontario que permiten a los nuevos conductores adquirir habilidades y experiencia en entornos de bajo riesgo también está ayudando a desarrollar conductores mejores y más seguros este manual proporciona a los nuevos conductores la información básica que necesitan sobre cómo aprender a conducir en ontario las reglas de la carretera las prácticas de la conducción segura y cómo obtener una licencia para conducir un coche una furgoneta o un pequeño camión el ministerio recomienda que todos los conductores se beneficien de tomar un curso avanzado de formación de conductores mientras lees recuerda que este manual es sólo una guía para obtener descripciones oficiales de las leyes busque en el ley en ley del tráfico de carreteras de ontario y sus regulaciones disponibles en www.elaos.gov.on.ca la información sobre cómo obtener licencias para conducir otros tipos de vehículos están impolibles en las en la segunda parte de este manual la motocicleta oficial de mto manual el manual oficial de camionetas de mto el manual oficial de autobuses de mto o el manual oficial de frenos de aire de mto contenidos parte 1 introducción obtener su licencia de conducir requisitos para conducir en ontario licencia de conductor clasificación chart qué tipo de licencia licencia de posgrado solicitar una licencia prueba de identificación documentos adicionales prueba del nombre de legal declaración de un de un guarantor licencia de posgrado requerimientos de level one level one knowledge test checklist exit test checklist nivel 2 pruebas de carreteras y dos exit test checklist following no other road test or short notice cancellation out of order road test nuevos residentes de ontario intercambio de licencia para países con jurisdicciones recíproca 20 intercambio de licencias para jurisdicciones no recíprocas 21 podrías pasar elegir una escuela de conducción safe and responsible driving 25 preparándose para conducir ser físicamente y mentalmente alerta conoce tu vehículo ponerse en posición mantenga una vista clara en cuenta tus puntos ciegos fast and you yourself belt chill safety safe belt and chill car seats safe lives gira los faros por la noche y en las malas condiciones el conduciendo a lo largo a lo largo de hacerいる fondo en cu傾amas justo desde siempre la idea jurídicidad a lo largo a lo largo de su parte He also has preguntado sobre los temas histeres delissa technical 맛이 apart back en el caso compartir la carrera con otros usuarios de la carretera compartiendo la carretera con peatones a los peatones compartir el camino con los ciclistas compartir la carretera con motociclistas y motocicletas con motocicletas y motocicletas de velocidad limitada, compartir la carretera con grandes vehículos comerciales, compartir la carretera con autobuses municipales, compartir el camino con maquinaria agrícola, compartir la carretera con vehículos dibujados por caballos, conducir por las intersecciones, intersecciones controladas, intersecciones no controladas, ceder el derecho de paso, parada, parada en los cruces de tren, parada en los cruces escolares, parada para los autobuses escolares, parada para los peatones, cambiar de dirección, doblando una esquina a la derecha, a la derecha, enciende una luz roja, gira a la izquierda, carriles de giro a la izquierda, gira a la izquierda una luz roja, conducir por rotondas, lidiando con situaciones particulares en una rotonda, copia de seguridad, dándose la vuelta, cambios de sentido, giro de tres puntos, cambio de posición, cambio de carril, aprobación, pasando por la noche, carriles de paso y escalada, pasar por el hombro, pasando por la derecha, pasando las tranvías, aparcamiento a lo largo de las carreteras, estacionamiento para personas con discapacidad, estacionamiento paralelo, aparcamiento en una colina, parada en la carretera, saliendo de una parada al borde de la carretera, conducción en autopista, entrar en una autopista, conducir por una autopista, saliendo de una autopista, carril de vehículos de alta ocupación, H.O.V., tratar con particulares, situaciones, conducción agresiva y rabia en la carretera, carreras callejeras, conducción somnolienta, trabajadores en la carretera, animales en la carretera, conducción distraída, teléfonos móviles, vehículos de emergencia, consejos para reducir el conductor, distracciones, reaccionando a un vehículo de emergencia que se acerca, reaccionar a un vehículo de emergencia o una grúa detenida, no responder a un vehículo de emergencia, conducir por la noche y con mal tiempo, sobrecargar los faros, focos de atención, contenido parte 1, lluvia, carreteras inundadas, consejos para conducir con seguridad en la niebla, skids, nieve, blanqueadores, hielo, consejos para conducir en condiciones de soplado de nieve y blanqueamiento, arados de nieve, lidiando con emergencias, si los frenos de Ford fallan, si el pedal acelerador se pega, si se pegan los faros, si tengo problemas con un frugua, si tus ruedas se van del pavimento, si un neumático se explota, en una colisión en la que alguien está in-hired, en una colisión en la que nadie está in-hired, conducir de manera eficiente, antes de conducir, mientras conduces, en el taller, 10 formas en las que puedes ayudar a hacer, las carreteras de Ontario son las más seguras de América del Norte, 3, señales de tráfico y luces, 1, signos de los iones regulatorias, señales de vehículos de alta ocupación, HOV, señales de advertencia, señales de condición temporal, señales de información y dirección, otros signos, señales de respuesta de emergencia, biliminalisist, luz verde, luz amarilla, luz roja, luces y flechas para ayudar a girar los vehículos, 2, avanzar luz verde o flecha, el giro a la izquierda simultáneo, señales de prioridad de tránsito, giro a la izquierda totalmente protegido, luz roja intermitente, luz amarilla parpadeante, luces de tráfico en blanco, balizas de tráfico, luz de faro rojo parpadeante, balizas amarillas parpadeantes, señales peatonales, intersección peatonal, señales, marcas de pavimento, mantener el conductor y permiso, renovar su licencia, conductores mayores de 80 años o más 125, licencia de posgrados, recalificación, cambiar tu nombre o dirección, leyes de licencia de conducir, el sistema de puntos de demérito, tabla de delitos, otras formas de perder tu licencia, suspensiones, escalada de sanciones, sanciones peligrosas, comportamientos, sanciones, conducción descuidada, cero alcohol y sangre, concentración BAC para conductores novatos y jóvenes, suspensión médica, suspensiones HTA obligatorias, suspensión administrativa de permiso de conducir, rango de advertencia, suspensión, violaciones de conductores novatos, su licencia será cancelada, suspensión, suspensiones del código penal, medidas correctivas, conducir bajo suspensión, conducir mientras está prohibido, impedición del vehículo, programa, conducción deteriorada, alcohol, drogas, considere las consecuencias de la conducción deficiente, entrevista de mejora del conductor, tu vehículo, mantenimiento de su vehículo, hábitos de conductor, mantenimiento regular, mantenimiento de guíter, seguro de vehículo e inscripción, seguro de automóvil es la ley, inscripción, nuevos residentes, protéjase del fraude en el seguro de automóviles, programa de limpieza, licencia y permiso de remolque, registrar tu trailer, asegúrate de que tu remolque esté en buenas condiciones, frenos, luces, adjuntando tu remolque, sin pasajeros, enganche del remolque, cargando tu remolque, empezando, curvas y giros, ralentizar y parar aprobación, siendo aprobado, copia de seguridad, remolque de vehículos discapacitados, ponte a prueba, preguntas de la prueba de conocimiento, la muestra 6, la prueba de carretera de nivel 2, 1, gira a la izquierda y a la derecha, para la intersección, a través de intersección, autopista, cambio de carril, 6, parada de la carretera, bil curvo, sección de negocios, sección residencial, parque paralelo. Entendido parte 1, de parte of prone vehicles, glosario, index parte 1, de oficial MTO Drivers Handbook, index parte 2, vehículos off-road, www.mTO Drivers Handbook, index parte 2, vehículos off-road, web, seguccionados, roger, guión y ingresos, el cagrón, el cagrón, el cagrón, Gracias.